¡Palabras! El podcast que es como un abanico de palabras. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Borja Odriozola y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras, el podcast sobre palabras. Y hoy hablaremos de una palabra que muchas personas relacionan con España, aunque en realidad podríamos relacionarla con todo un abanico de cosas. Esta palabra de hoy la ha enviado Giovanna, gran profe, gran suscriptora, gran persona, gran todo, que repite en este podcast. Y si tú también quieres repetir o enviar tu palabra por primera vez, lo puedes hacer en borjaprofe.com barra palabras. Lo tienes en la descripción de este episodio. Y ahora sí que sí, nos vamos con Giovanna. Hola, Borja. Te cuento que acabo de llegar de España y, bueno, estaba empezando el frío y aquí en Brasil empieza el calor. Entonces he empezado a usar, no sé, un recuerdito que traje de uno de los viajes que me gusta mucho y que me ayuda pues a refrescarme. A ver, si puedes, cuéntanos de dónde viene abanico. Súper saludo, abrazo. Gracias, Giovanna. La verdad es que cuando escuché este audio me entraron muchas ganas de grabar este episodio porque podemos hablar de muchas cosas interesantes. Vamos a hablar de su origen, por supuesto, de qué es un abanico, para qué sirve. Hablaremos del lenguaje secreto de los abanicos y cómo puedes enviar mensajes con ellos y también de por qué cuando yo era niño me daban mucha rabia los abanicos, pero sólo de lunes a viernes. Bien, empecemos por su origen. La palabra abanico es un diminutivo de habano, pero no habano con H, como los puros que se fuman en Cuba. No, habano es una palabra portuguesa para referirse a este aparato, ya que los portugueses fueron los que introdujeron los abanicos en Europa, desde China. Pero la palabra habano no es China, claro, viene del latín vanus, que al mismo tiempo está conectada con ventus, que adivina qué significa. Efectivamente, viento, porque esa es la función de un abanico, propulsar aire generalmente hacia tu cara. ¿Para qué? Para refrescarte. He buscado la definición de la Real Academia, algo que siempre es muy divertido hacer y la definición es bastante técnica, así que voy a intentar simplificarla. Un abanico es un instrumento que está formado por una serie de varillas, de varas pequeñas, generalmente de metal, que están unidas por un extremo y que puedes desplegar hasta formar un semicírculo. Y unido a esas varillas hay una superficie que puede ser de tela, de papel o de plástico. Todo esto te lo explica la Real Academia. Lo único que no te dice es para qué sirve, pero ahora ya lo sabes. Si tú abres un abanico hasta formar ese semicírculo y lo mueves con la mano, estarás impulsando aire. Imagínalo como una especie de ventilador, pero que no necesita electricidad para funcionar. Bueno, de hecho, en Nicaragua a los ventiladores los llaman abanicos. No sé si eso es algo común en otros países. Si en tu país también llaman abanico al ventilador, escríbeme. O no, como prefieras. El caso es que como los abanicos están formados por un montón de varillas que son exactamente iguales, también utilizamos en español la palabra abanico para hablar de una serie o un conjunto de cosas que normalmente son de la misma clase, del mismo tipo. Puedes hablar de un abanico de colores, de un abanico de posibilidades, un abanico de actividades deportivas, un abanico de leyes o incluso podríamos decir que el español tiene todo un abanico de verbos irregulares. De hecho, es un abanico tan grande que si lo agitas igual provocas un huracán. Bien, antes de hablar del lenguaje secreto de los abanicos, te quiero hablar un poquito de mi pequeño trauma con los abanicos. El caso es que hay una zona de mi pueblo que se llama el abanico porque vista desde el aire tiene esa forma. Esta zona, el abanico, está alejada. Es un poquito inaccesible porque está en el monte. Pues cuando era pequeño siempre iba a la escuela en autobús. El trayecto desde mi casa hasta la escuela eran solamente unos 4-5 minutos, pero el autobús siempre pasaba primero por el abanico que está súper lejos. Es decir, que yo igual me tenía que levantar a las 7 de la mañana para dar un gran rodeo hasta la escuela y los del abanico, que estaban súper lejos, podían levantarse mucho más tarde. Así que todos en ese autobús le teníamos un poco de manía a los habitantes del abanico. Años más tarde ya me di cuenta del problema que tenían esos pobres chavales al vivir tan lejos, porque cuando querían quedar con sus amigos era siempre un problema el vivir tan lejos porque dependían de sus padres, etc. Pero bueno, que se fastidien los del abanico. Y para terminar vamos a hablar de la campiología, que es la disciplina que estudia la comunicación mediante abanicos. Parece que esta forma de comunicarse era muy común antiguamente, especialmente entre mujeres que querían enviar un mensaje sin recurrir a la comunicación verbal. Por supuesto hay muchos lenguajes del abanico diferentes, pero para terminar te voy a decir 10 de los gestos más comunes y su significado. Empezamos. Número 1. Si te abanicas rápidamente, estás diciendo a otra persona, te amo con intensidad. Pero si cierras el abanico rápido, la respuesta es no. Ahora, si lo que haces es abrir y cerrar rápidamente el abanico las dos cosas, lo que quieres decir es, cuidado, estoy comprometida. Es decir, ni sí ni no, sino todo lo contrario. 3. Si dejas el abanico a medio abrir y lo apoyas sobre los labios, estás diciendo, puedes besarme. 4. Si dejas caer el abanico, lo que dices es, te pertenezco. 5. Si lanzas el abanico, lo que quieres decir es, te odio, adiós, se acabó. Recuerda que tienes que lanzar el abanico con fuerza, porque si solo lo dejas caer, estás enviando el mensaje opuesto. 6. Si prestas el abanico a otra persona, estás indicando malos presagios. Y si además se lo das a tu madre, lo que estás diciendo es, te despido, se acabó. 7. Si colocas el abanico sobre tu oreja izquierda, el mensaje es, déjame en paz, no quiero saber nada de ti. Pero si pones sobre la oreja derecha, estás diciendo, no reveles nuestro secreto. Buf, los hombres que no distinguen bien la izquierda y la derecha debían sufrir muchísimo en esa época. 8. Si pasas el abanico de una mano a otra, estás diciendo, eres un atrevido. 9. Si abres el abanico, lo pones a tu espalda, empiezas a agitarlo mientras caminas como un pato, eso quiere decir que te suscribas a borjaprofe.com. Esto me lo acabo de inventar, pero lo puedes hacer igualmente. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este episodio sobre el abanico. Si no te ha gustado, ya sabes, lanzas el abanico muy fuerte contra el suelo, pero si te ha gustado, puedes abanicarte con intensidad. O también compartir este episodio con tus amigos, conocidos, etc. Eso estaría muy bien. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Y número 10. Si utilizas el abanico para cubrirte los ojos del sol, estás diciendo, eres feo, no me gustas. Es terrible, ¿verdad? Oye, hablando de cosas terribles, ¿existirá el subjuntivo en la lengua de los abanicos? ¿Cómo se representará? Si estás escuchando el episodio desde Spotify, verás que te he dejado una encuesta. Responde con tu respuesta favorita. Venga, hasta el siguiente episodio.